¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Bucanos en YouTube! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya estamos aquí! ¡Bienvenidos! ¡Wow! ¡Con su intro y todo! vamos a amanecer aquí ahora yo estoy pendiente y que le falta yo le di alito se puso el que yo no quería ahora mira estúpidamente yo no quería ser común y justamente se puso el que yo no quería ay diablo hay una hay una un minuto que estoy ahí ven sube 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 a la jipe vengan espérame espérame donde que tu estas yo estoy dando un momento lo que es yo la 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 ¿¡Youber! ¿Qué es lo que no se explica la defensa de otro candidato? ¿Para qué no se haces sobre el evento con nosotros? ¡¿Por qué no se ha puesto!? Solo es un mapa, ¿verdad? ¡Listo, si compran la defensa! Yпри entonces cómo s esto es casi mi parte favorita del proceso eso sí que te está haciendo una matación aquí mhm, venga venga cómo es que se llena la vida que se me olvidó es verdad nadie me va a decir cómo se llena la vida del culazo aquí no era por ahí anda ya pues se lo creo, tienes diablo metido aaaay no no era por ahí aaaaay no ya por ahí la comisión no, 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 no no, 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 no yo me voy a dar, cuidado se mató y qué fue yo me voy a dar, joven, espérate para mí de nuevo Josué que común que se llena suba vale, ahí está a la cruz para arriba, un botón de eso yo no sé ahora mismo oye y por qué yo estoy en el nivel de que 27 WEN 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 oye 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 porque estamos los dos en directo no no tú vete en la torreta el pulazo esta ven acá y no había un helicóptero esto tiene infrarrojo pero yo no pregunto mirale los pies a michael mirale los pies a michael yo te he metido en la torreta me voy a caer los bifos mira ahora hay que lo que vale mira dejen mi mano a mi que ustedes tienen un relajo feo ahí te tornudez mismo y tengo acá los bifos ni por ser oye por una pregunta psicópata esto dice que uno no ha matado una vida de equipo mas o mero en que dificultad tu pusiste eso en chukibob en la misma en la misma estamos llegando llévate cuidado ay dios mero vale ay si pero no ha habido de equipo acuérdate que esto tiene como un tiempo loco yo lo he visto de una vez mira pero ese carrito anda en alta por no lo he chocado ya lo por aquí ya el carro es para abajo es para abajo tírate 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 no puedo hacerlo no puedo decir si se llaman o se llaman tírate tírate no puedo hacerlo ah dejen un tírate En serio es que trate esa vuelta para que nosotros llegues Pongan tu comentario, denle like, pongan tu comentario y denle like Suscribanse, denle like, vamos Vamos a esto Ah me gusta el otro, el otro tiene a torreta, este no Ay pero como uno tiene como una bomba ahí Ay lo mato Pues tigueron, es que pues tigueron wey Tu no tienes como una bomba atrás, tu atrás la bomba Quieres ver si es verdad que se funciona? No Wey wey Es el que anda manejando Esa Yuquita Es buena Yuquita, como es Yuquita? Pero tu dijiste que era mal ahí entonces A quien le creo, dígale, sigamelo bueno Mira lo mato, anda el diablo Dice que cuando están pasando los camiones ustedes se orillan No Pa 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 pa, vamos doblamos en u Por eso es que yo estoy viendo a voscu Dale, ¿de izquierda? ¿De izquierda? Daniel, ¿tú sabes de qué misión es esta? Eso es lo que vamos a entrar en laboratorio, ¿eh? Aprobada como... Es una marihuana. ¿Y tú sabes pasarla? Yo sé que los oficiales finales hay que sacar un helicóptero de un techo, ¿eh? ¿Un helicóptero? No, nosotros somos los más fáciles. Nosotros somos la vaina de los helicópteros fáciles. Ay, sí. ¿Es por donde? ¿Es por aquí? Sí, sí. Nosotros hacemos la vaina... A la izquierda ahí. Eso de la calle sigue derecho. Voy a comprar un galón y viene la fuerza ahí. Nosotros hacemos vaina de helicóptero y de avión. Sigue, faltan dos kilómetros. Cuando yo me senté aquí un sábado, señores, vamos a jugar. Borrar este es lo que es. Este sábado no me toca trabajar, vamos a bregar eso. Sube, sube por ahí. Esta gente los sábados no juegan, loco, yo no entiendo. ¿Quién? Pues yo estaba conectado el sábado. Ni sábado ni domingo. Mira, ustedes ninguno se conectaron y yo estaba conectado. El domingo yo no jugué, loco, el domingo yo me quedé... Ni el sábado tampoco. Me quedé rendido. No, loco, yo estaba cansado. El sábado yo prendí, loco. ¿Quién fue que entró ahí? Comenten, comenten, señores. Siempre pongan su comentario para yo ver quiénes son los que están entrando al directo. Mira, lo mató. El domingo 357. Digan, ¿qué o qué? Somos 50 mil. Somos 50 mil suscriptores. Y 250 mil suscriptores. Y 250 mil conectados en live en vivo. Orilla esa camioneta. Orilla, orilla, orilla. Orilla, orilla, orilla. Ah, ya yo me sé cuál es esta. Ah, ya yo sé qué misión es esa. Es que no nos... Que no nos podemos dejar ver. Pero dale para atrás. Dale para atrás, compadre. Esa misión la tratamos de hacer 200 veces. Pero mira ese pedazo de hierba. Dije que me está atajando, Dios mío. Era eso, me tumbaba. Lo mató, lo mató. Se volcó. Se volcó todo. Deja de atrás la lipeta. Deja de atrás. ¿Cómo que yo me pongo la máscara? Maestro. Quédate porque yo no mapeo. Métete a la Insul Yeltsin. ¿Cómo yo mapeo? ¿Cómo que yo me pongo la máscara? Maestro, ven que eso se... Métete a la Insul Yeltsin. Que te sube. Tiene que subirte para que salga el punto. Mira, le arrancaste la puerta. Apaga la luz, sí, apaga la luz. Toda la luz de la lipeta. No la quiero apagar ahora, esta luz es del coño. ¿Qué fue eso? Aquí ando la cámara que está bien. Ah, eres tú. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Tiene una cámara. Oye, apaga la luz de la lipeta. Exacto. Vamos a ver. Póngase la... ¿Cómo se pone la máscara? A la culpa de la izquierda. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Se lo bebió. Yo me acuerdo de esta misión, loco. Nosotros la tratamos de hacer con 500 veces. Ahí viene otro, por ahí. No. ¿Qué va a salir del carro? Ahí viene. De frente, ahí. Viene ahí, viene ahí. Viene el tipo, viene el tipo. ¿Y qué hacemos? Echa para atrás. Echa para atrás. Tenemos que matarlo. Pero matarlo, porque yo no tengo visión. Ya lo maté. Ay, no, se quedó. Pero, ¿y quién es que está disparando con ametrallador ahí? Yo no soy. Daniel. ¿Cuál es el próximo? Daniel. No, pero tú no puedes ponerle eso, mejor. Esto es en sigilio. Ay, mi madre. Eso. ¿En vigilio? En sigilio. Wow. Tan feo. Esta misión es en sigilio. Oh my God. Re-inicial. Re-inicial. Ah, pero... No ha perdido, no ha perdido, no ha perdido. No ha perdido, no ha perdido, no ha perdido. Pues no ha ganado cuarto con esto, con un perderlo. Rafael, no ha habido otra misión que no sea esta, más o menos. No, lo de cuesta era la única. Pues sí, estaba diciendo para entrar la tuya. Wow. Porque esta misión, loco. Es que unos van a pasar, porque ustedes no se ponen en serio, loco. Vale, pero... Ahí uno tiene una más. Este es un recicpande que se pone la maldita más cara esa. A la cruz a la izquierda. No, no. No. Ponte la naipe que te dieron para la misión. Ahí está. Ahí me dice que mira con silenciador se llama. Vamos a esto. Déjenme a mí solo. Déjenme a mí solo. No, no, son muchos. Ahí hay uno de frente. Ahí hay uno de frente. Espérate que fue a tirar con la escopeta. ¿A quién van a matar? Digamos. Maten al de atrás. Ya lo maté. Ya lo maté. Hay otro que viene de frente. El del carro que no lo podemos dejar ahí. Tírenlo un solo. ¿Quién le va a tirar? Yo le tiro. Mira eso. Ay, pero dios mío, padre. Me escondí. Ahí viene el tipo. ¿Cómo se pone a mirar por la mira? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Yo no entiendo. No me acuerdo. ¿Cómo así, Michael? ¿De qué tú estás hablando? A mirar por la mira. No me acuerdo. Wey, wey. Déjenle tirar, guarrones. Espérate que por ahí viene el... Anda que se recarga. No le tiren. No le tiren. No le tiren. Dale, Rafael. Bueno. Ahora sí. Al paso. Miren, miren la vaina. Miren la pestaña. Vamos a dar la vuelta por aquí. Vamos a dar la vuelta por aquí. Venga, que ustedes por ahí se ponen. Ven, ven, ven. Daniel, vete de aquel lado, güey. Vamos por aquí, Daniel. Ven por ahí. Dos y dos. Vamos a... Un dos pa' dos. Rafael, espérate. Espérate. Dale, dale el que está bajado. ¿Cómo? Dale el que está bajado. 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 ¿Cómo se ha bajado? Por aquí no hay nadie bajado. El que está en la goma, compadre, del vehículo. Dale. A ver esa. Uno, dos, tres. Tres. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y eso, ellos son los científicos. ¿No se pueden matar? ¿O sí? No, los más científicos no. No. ¿Y dónde están? Pues yo no los veo. Atrás, Rafael, hay uno. Es la vaina de la corriente. Pero vamos a bajar el otro. Espérate. Había uno ahí. Mira, viene otro por aquí. De frente. Pero yo no lo veo. Está como abajo ese. ¿Vesla? Sí. No, yo creo que no. Porque había uno ahí. Mateo no hay ahora mismo. Yo creo que está adentro. ¿Quién fue que tiró? Fue tu pajarra de este diablo. Sí. ¿Por qué? Yo lo que no entiendo. Hay que matar a los científicos. Porque mira un científico allá atrás. Con un guardia. Pues traigan el carro. No. Espérate, espérate. Que ahí hay uno por aquí cerca. ¿Cuál es el garaje? El garaje. El que está allá atrás. Para mí que está arriba. No, el garaje está atrás. Espérate. Para mí que está arriba. El loco. Tiene que estar adentro. Porque no se ve con la térmica. Oh, ya. Vamos para arriba. Por aquí no. Vamos para arriba. Espérate, Caleb. A ver. Sube. Maricón. Concentración es key, people. Take an amphetamine if you have one. Loco. Tenemos que entrar al garaje. No te callas. No te callas. No te callas. Qué estúpido este muñeco. Los científicos. Hay que matarlos sí o no. Ah, pues él no entiende. Pero hay una gente ahí, loco. Porque son los científicos, Rafael. Están saliendo. Los científicos sí hay que matarlos. No. No hay que matarlos, no. Se embaló uno. Era aquí. Mira. Vamos a coger. Mira, escúchame. Vamos a coger por donde nosotros cogimos. Que no hay casi vigilancia. Y llegamos al punto de una vez. Y nada más. Me dijo, que hay que meterle insultos, sí, diablo. Loco. Esa es muy silencio. Está bien. Pero escucha. Por donde nosotros no fuimos. Llegamos al punto casi de una vez. Y nada más estamos un solo. Vamos a limpiar esa área. Y nos vamos a meter por donde nosotros. Por donde graniel y yo nos metimos. Está difícil, ¿no? Que no. Lo que pasa es que ustedes van por donde están todos. Oh, y por ahí, eh, Michael. Y por donde? Pero yo te estoy diciendo ahora mismo. Te acabé de decir que nosotros. Daniel y yo por donde nos metimos. Nada más había un solo guardia ahí. Y nos metimos de una vez allá mismo. Al garaje. Al garaje no. Casi al punto. Lo que pasa es que ustedes lo vieron ahí. Todos lo vieron. Está bien. Ustedes no fue que sacaron al científico ese. Porque es chacleta. ¿Quién dijo? Ven a ver, ven a ver. Que yo voy a bajar el carro. Olvídate de eso. Dale, dale. Está bien, dale. Ven, YouTube a ver. Checkea. Mata el que está ahí. Pero mata. No, yo te apuntaré el de atrás. No, se muere. Ay. Oh, yo pensé hacer el de aquí. Vamos. 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 no llega tan rápido porque el del carro no iba ni ahí abre caminos por garaje yo creo que es que me estamos obligados abranme la puerta ya se abrió Zora, mírala ahí entra ahí viene el del carro fallaron fallaron se está moviendo el carro se está moviendo si ahí si ya Michael para donde que tú dices porque por aquí no hay ninguno mira que no se puede cruzar es verdad es verdad es el carro que he llevado por el otro lado es verdad tengo la voz gente aquí loco es necesito un tiro sincronizado bien yo voy para allá yo voy a pasar el carro vamos a limpiar gente por aquí no hagan no disparen a nadie permiso yo voy a probar estoy checando el que está bajado espérate dale 1 2 3 te lo mate no lo de la cabeza coño dale en el pecho rafael yo voy a meter el carro así mismo yo le voy a dar para allá atrás porque yo no puedo tener eso vamos a matar que te están aquí loco es que no que los puntos redos son los científicos loco no los puntos redos son los malos con todo esto ya son los antiguos son los antiguos son todos los malos rafael rafael tu tirate no nada lo hay ve que fue activo la arma yo no se alguien tiró yo escucho un tiro pero no fui yo no tiraron claro que sí que sí que dispararon pero no fuimos nosotros porque nosotros estábamos subiendo un escalero incluso venga capo entonces hay que matar a los científicos sí o no vamos a matar a los científicos sí o no vamos a matar a los científicos sí o no hay que matar a todo el mundo y ya vamos a dar un problema a otro captor que se aparezca ahí ¿por qué no podemos tener esa cosa tampoco? jajajaja ay coño parte potencial del botín treinta y... o... treinta mil ochocientos vamos vamos a matar los cientos vamos a hacer los últimos sigilos pero los que están de parla, como son dos vamos a hacer un disparo sincronizado también ya, ya, déjame bajar la cara vamos a ir andando por donde nosotros nos estamos yendo que llegamos de una vez ustedes lo que tienen que hacer no hice por ahí que por ahí no hay nada que buscar o sea te van a ver maricón como que no, si por ahí no se vayan no se vayan por ahí no se vayan por ahí que hay gente arriba pero nosotros nos estamos disparando coño abre la puerta abre la puerta abre la puerta obtengo s sigue carriendo el carro, el carro sigue Ya. Ya. Déjalo ahí, déjalo ahí. Vamos a ver los disparos sincronizados. Vamos a ver los sentidos igual al diabo también. Espérate, espérate. Vamos a matar a los guardias primero. Legear que está parado. Uno, dos, tres. ¡No! Se ativo a uno. ¡Diablo! ¡Loco, no le den la cabeza! Dale en el pecho, que es que la de la cabeza atraviesa la bala. ¡Eh, yo no le di en la cabeza, copá! ¿Y tú estás loco? ¡Dale, bien! ¡Ah, lo que, lo que! ¿Tú qué? Dame el look. Más o menos de qué tú me estás hablando, amigo. Llegó el cuarto jinete. Ese soy yo. ¿Ese es el PM? ¿Súper Pájaro, maricón? ¡Ay, sí! ¡Ah, no! ¡Ah, ese eres tú, Mike! Exactamente, superpájaro, maricón. No... ¿Y esos de estos tigres, copá, que se están yendo por ahí atrás y disparan y fallan la bala y sale la bala? Mira, maricón, nosotros estamos, nosotros estamos al lado de ustedes, coño. Yo le doy a la bala. ¡Ah, sí! Fue la bala que atravesó, loco, y chocó cerca del tipo. Yo la vi cuando me chocó ayer. Josué, mándame el... Yo le doy a la bala. El repetidor del WhatsApp. ¡Ah, no! Ya, me estoy cuidándote a ti. ¡Pájapi, pájapi! ¡Pájapi, chulo! ¡Pájapi, pájapi! ¡Vayan bajando! ¡Vale, puedo aumentar la bala más! Voy a ver si limpio el playlock and the green this week. Yo tengo a decir que yo lo voy a limpiar, amigo. Deja que yo lo desare. Cuando yo limpio el medio, me traje lo suyo. Que nada más le voy a cobrar aquí, amigo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Yo creo que lo mataron muy alante, ¿verdad? ¿Por qué está bien? Loco, no vuelva a fallar, amigo. Mira, los cuerpos no se desaparecen, mierda, pendejeridos. ¿Verdad? ¿Para que sea más realista? Mira el carro, amigo. Viene el carro. Ahí viene. Se ve que llegue encima para acá. Matalo. Matalo. Ahí, matalo. ¡Mátala! ¡Mátala, gallito! Mira, me voy a salir a esta mierdita vaina ya No, no, vamos a la otra No, no voy a hacer esta misión, loco, vamos a otra vaina Se tiró el cobajo, dañan el pari ¡Ay sí, lo dañó, sí! Vamos a ver con que partilla es madre Baja el carro, Daniel, loco Me estás saltándome también, loco, pero que vamos a esta vaina Bien, Michael con un relajo, eh No, 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 no maten ahí, el tipo No, no, no maten ahí, el tipo No, no maten, yo no tirado No, no, no maten, yo no tirado Yo no tirado un tiro, mira Más, 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 vamos a esto Me mataron demasiado cerca, loco, ese tipo Yo no fui, yo no tirado un tiro Tranquilo, quién es que está disparado Tú vas a matar, yo voy a matar de arriba, tú vas a matar del carro Tranquilo, déjame todo a mí, ya Ya, no burles Déjame ir a MacGyver, esa vaina MacGyver, MacGyver, MacGyver Yo MacGyver, te voy a matar de arriba Ya murió Pero ya la dama se tiró Papay, pero tú tienes que dejar que yo dispare ¿Pero fuiste con la verdad? No, tú fuiste que disparaste primero Oye, ¿qué decías ahí? Josué, Josué Gamer, ¿qué decías ahí? Es verdad ya, es la última vez que juego esta misión Ya, dale ¿Dónde te va a comer la comida de Zaya? ¿Dónde te va a comer la comida de Zaya? Sí Eh La comida, no te la voy a comer MacGyver tiene que tener esta barriga como una tambora, loco Porque ese viejo es el pego que se tiene Ponsito Watt, está lindo el carro, pero yo lo bendigo, amén Gracias, gracias Vamos a comer esa metodología, señores, ¿qué dices? ¿Esa qué? La metodología, hemos cambiado, la vamos por aquí arriba Josué, hay un agente ahí mismo de frente, ¿oíste? Por aquí arriba, por la montaña Es que hay que matarlo como quiera para meter el vehículo Sí, hay que matarlo Vamos a ver, voy contigo A ver, por aquí se ven Otro yo creo que no se sube No, por ahí no se entro, muchacho Sí, vale, aquí se apuntó No, hay que no se sube, por aquí abajo No, no, hay para matarlos de aquí afuera Espera, vamos a ver que vamos a matar a este de él Copay, tenemos que probar a vener los científicos primero ¿Qué es lo que tú quieres? Watch out, watch out Que dejamos salir al tipo No, se va a ir a ti verlo Esta vaina gente me dice que no hay que matarlos, es que es obligable Vamos a matar el camión Ya, a ver El del carro Perdón, estoy de este lado, se pueden matar a todos los tigres también, como a Franco Ven yo Pueden entrar los dos Y de aquí matamos a los tigres Espera Espera, tiene que matar a los que no vienen a los otros, para que no lo alerten Están aquí los tigres No, pero loco Ya ahí no se ve, no? Espera, esperate, esperate, yo le voy a decir al que está parado, espera, yo le voy a decir al que está parado Ya que arriba se ve Me avisa Espera Ya? Vamos ahora Sí No se ve ni los dos Dale, uno, dos, tres Se fue un aire Vamos a darle a los científicos, loco Le voy a dar de la derecha No, esperate, el tipo que está solo allí es mejor, porque él va a ver cuando los científicos se mueran Exacto Mata al tipo que está allí Ya, los científicos Le doy al de la derecha No, dale al de la derecha, yo estoy a la derecha Dale, dale, está bien, dale Una Dos Tres La madre Hay que matarlos Sosinga perra Venga para adentro, venga Venga buscando el vehículo Ah, el otro Rafael, abájate en el E3 Abájate en el E3 Abájate en el E3 En el E3, pues ya no lo hacen los Claro que sí Sí, se agachan El E3 No, el E3 no lo hacen Se agachan, sí, sí Él se pone así como modo sigiloso Como modo sigiloso Como modo sigiloso La tica pero hay un tipo por ahí, loco ¿Dónde que está? Ahí abajo que está Ahí hay una rampa ahí que se mete Hay uno que está mirando para la derecha y yo no me liquido Del techo, ustedes no posan de ese techo Ay, mira de ahí Ay Le tiré, le tiré, le tiré, le tiré, le tiré el que está delante Espérate, espérate, espérate que se tapó, espérate Le tiré el que está delante, le tiré el Diablo, se fue Tírale, tírale, tírale ¿A cuál? Coño, Rafael Pero estoy diciendo que le voy a tirar el de la derecha Yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté ya Oh, no se fue al de caballo Pero que tú me estás diciendo al de adelante, al de adelante Pero que yo no estoy viendo ¿El de camión? ¿Eh? No, fueron los otros muchisitos Era el de atrás que tenía que matar primero, bueno, mariquito Claro, ese era el de atrás, pues yo veo que el de adelante Me dedica el de adelante, el de adelante se cae y va acá ¿Qué fue lo que tú mandaste? ¿Me haces otro loco? Ay, Dios mío No, pero hay que matar a Rositito, sí No, pero así va a ser más fácil, ya, vámonos, suave Ya, ustedes no saben loco, es una misión de sigilo, loco 32 minutos haciendo esta cagada aquí ¿Eh? la última vez que hago el trabajo y la niña está vamos a terminar esta cagada compadre esta en su segunda casa como lo hacemos? Daniel y Michael lo hacen ahora? o que? no, ustedes van bien vamos a seguir tienen que tener el vehículo al paso a Daniel traelo que tu te encargas de eso hay uno de frente tu viste como estabas manejado no, el va a suave yo tengo el de la puerta lo mate déjame el otro vámonos ya así es, así es tengo aquel punto fue los científicos que no salieron de frente loco así de repente loco independiente vámonos los tres así lo matamos donde está el otro porque yo no sé ok, me lo veo aquí arriba ah, y mira yo estoy tirando ya, lo mate el otro de arriba ya, pero tu tirate sin silenciador tu sabes verdad? y, y como se pone? en el francotirador tu estas tirando con una ametralladora en el francotirador da el silenciador Michael, oíte? es que yo no tengo franco como lo pongo? mi amor a él es uno dale y nunca el franco gracias es verdad pero la ametralladora mía tiene franco tiene, tiene tiene franco tirador tiene mira tiene mira jafai le doy al que esta bajado uno dos tres y entonces me cuenta ahora maricón ah pero van acá uno dos tres Científico, no, arquetazo de los primeros. Ya, yo lo estoy tirando, espérate. Él está como torniqueando una vaina ahí. ¿Qué es esto? Como nervioso. Me está temblando el pulso. Vamos a lo científico. Al del Ikea, dale 2. ¿Está nervioso? ¿Eso soy qué? 1, 2, 3. Me está temblando el pulso. Me está temblando el pulso. Me fui por arriba. Seguíme. Deja que los tipos se vayan. Cuando los dos científicos aparegan, ¿a quién tú le vas a tirar? El que está hablando del de atrás. Yo le voy a tirar de la izquierda. Busca el de la izquierda y el de la derecha. Es que yo desde aquí, desde aquí, yo no veo cuál es el de la izquierda. El que te sale adelante a ti, papi. No, espérate. Ahí viene. Yo tengo el de la izquierda. 1, 2, 3. ¡Maricón! Ya lo maté, lo maté, lo maté. Rafael, no me digas maricón porque usted dije el que está adelante. Uno, dos, tres, para un tirote y no voy a apuntar. Ay, ay, ay. Suerte que yo estaba pendiente. Seguíme. Arriba. Hay uno, hay uno ahí. Arriba yo creo que hay gente. Espérate, espérate. ¿A dónde? ¿Conmigo? No, no, no. Por donde están los tubos. Yo creo que hay gente arriba. Está saliendo uno ahí, espérate. Está saliendo uno. Cuidado, espérate. Oh, sí, mira. Yo tengo un científico aquí de frente. Un científico de frente y un malo aquí. Espérate, 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 espérate. No tiren, no tiren. Arriba hay gente, Doggy. Sí, yo veo a uno. Yo lo que estoy buscando es el otro. A ver si él ve cuando yo maté a este. Es que eso está metido en un hoyo. Da la vuelta, Michael, cuando todo eso fueron horita. Oh, oh. ¿Qué vaina hay? Es que eso está muy lejos ya. Ay, que lo que tú quieres es perder la misión, entonces. ¡Michael, pa' debajo! Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Está bien, yo voy. Espérate, doy. Yo estoy en detalle, yo estoy en detalle, tío. Me está temblando el pulso, Doggy. Falta uno, nada más. Ya está en detalle, ya está en detalle, tío. Al otro. Está picado. Ah, que Daniel tiene motor. El, el camión va a disparar. Al científico. Y al poli. Hay que matar al científico primero y al poli. Y hay que darle al mismo tiempo. Pam, 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 pam. Yo tengo, a quién tú tienes, a quién tú tienes. Al científico, que tengo más cerca ahora mismo. Bueno, yo tengo al tíger ahí apuntado, tío. El Rochi jugará a GTA, Rochi. El que, Michael? Lo pueden matar, que no lo ves. Dale, Michael. Ey, Joe. Cuenta. Espérate, que me está temblando. Uno. Dos. Tres. Ya. ¡Diamolo, loco! ¿Qué? Métese camión de mierda para acá. Pues ya la hicieron. Ya la hicieron. Métese camión de mierda para acá. Que es lo que ustedes dicen. Lo mejor. Tres. 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 y que es aquí a la vaina esa, loco ah esto está bien, ven acá mirame aquí esto tiene silenciador míralo ahí mirame, ahí está si oye ya vamos ¿Cómo se le quita la vaina mirame mirame, mirame kao la puerta está mal, Dani es de pala que tiene que parque el vehículo. Vamos, súbanse, súbanse. ¿A dónde? Al Insulger, men. Al Insulger, men. ¿Y por dónde vieron lo que llamas tú? Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos con ese camión que está ahí. Pero este hombre sí es pendejo, aqueroso. Súbete mejor. Está loqueado este, está loqueado. Vámonos para la otra que está llorando. Bueno, hablamos, hablamos nunca menos. ¿Está bueno? ¿No está bueno él? Está loqueado también. Cerco es el equipo de Medivuele. ¿Quiénes son? ¿Quiénes es el digger? Ah, pero que están los pies. ¡No ataquen! ¡No ataquen! ¿Quién está? Huye, huye. Me van a ver. ¡Tienes al piso! Ya, nosotros estamos chuki agachados. ¿Qué es esto, Rafael? ¿Quiénes están bajando todos los autores para bajar? Todo forma ahí. ¿Y cómo se quita la máscara ahora? ¿Quiénes te la máscara mismo y ya? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! Pero yo no veo a nadie. ¡Anda que viene! No coges la carretera, no coges la carretera y ya. Mira, Margo, ahí hay medio a medio de las pistas, loco, tan Margo. Mira, hablo. Ahora a mí no me lo marca, loco. No me lo marca. La gente entrando ahí no me lo marca, en verdad. A mí tampoco. Nosotros lo estamos viendo esto. Coño, se cayó siempre maldito control. Ah, eso es para que explote. Yo creo que es para que explote ahí adentro con toda esa gente. No, eso no explote ahí, es un empilo. ¿Cómo avanzamos más lejos será o para que se termine? ¿Y qué hacemos ahora? Por ejemplo. Vamos, vamos. ¿Alejarnos será? Tiene dos minutos. Esto tiene dos minutos, está contando. Abandonen. 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 Pero mamá. Tienen que alcanse del laboratorio. Loco, pero ustedes son los únicos que están ahí, ustedes se han dado cuenta. ¿Nosotros qué? Nosotros estamos lejos. Pero seguro hay que llegar al otro lado del mapa para que... Mira, ahí ve, ustedes no han salido, loco, venga. Pero es pan de diablo, ¿por qué no fuimos que estamos bien? Pero caiganos atrás de nosotros, que ya nosotros salimos. Está bien. Vamos a arreglar. Falta uno ya. No, falta uno ya, pollica, pollica. Diablo, pero que ustedes están lejos, ¿y cómo es? Están a la X, huy. Diablo. Ya. Ya. Mi hijo, al fin. Oye, pero se activó la alarma como quieras. 40 minutos para ti, ve esa caga de misión. Y bronce, mira, bronce. ¡El mejor! ¿Y por qué? Tupi. Tupi, men. Porque esto era bronce, Michael. Ya, mi hijo, no puedes discutir eso. Es verdad. Te dieron bronce, te dieron bronce, mi friend. No, no. Ya, ya lo completamos. Esperando a jugadores. Ahora se sale, ese es el punto, man. Sí. ¿Qué problema, caray? Bueno, mi gente, son las 11. Ya, hicimos esta misión y ya tú te vas ahí, ya. 40 minutos tú duraste, ya. Ah, pero aprendiste ese ticket. Y ya, ¿no tienes los cuartos de la vaina? Claro. No sabía que se podía hacer así con animación. ¿Qué es eso, hermano? Vamos a ver el otro golpe que sigue antes de salir. Está propio. ¿Ya tú saliste, loco, Rafael? Yo lo invité a decir. Ya tú sabes. Ahora fue que yo salí, muchacho. Yo te digo duro, mira ahí, mi madre. ¿Y qué fue eso? ¿El disco duro no te está... ¿No te está resultando? Sí, pero que los pantallas de carga yo pensé que iban a ser más cortas. Hace rato que ustedes salieron y ahora es que me llega la vaina. Invítame de nuevo a grabar por ahí. Pero no tiene la velocidad que yo te dije. No, claro. Ese disco duro llega hasta esa velocidad, claro que sí. Estoy en la casa. ¿Ahora dónde voy? Espérate. Yo estoy aquí ya. ¿Ya no estoy con usted? Yo fui para la casa, ¿sabes loco? Yo estoy en el desierto, mi tío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡iceräinche! ¡Venga! Dale ya, estamos aquí, vamos a ir Te lo voy a invitar, espérate Yo estoy aquí Ah no, espérate, yo tengo que contratar socios Espérate a ver Oh, se te vio olvidado Pero yo estoy aquí en la vena del cuerpo Se te vio olvidado ¡Ah ya! ¿Qué? ¿Qué tiene? En la casa, en la casa de Josué Sí Ah, yo voy para la casa de Josué No, espérate, hay que para las meias, loco Aquí están los golpes Aquí hay golpes también Me gustan los golpes Todo lo que es Juega a la jorda Tío Mira, mira Mira que es un cerito de oro, derechito Mira Oye, Rockstar le dio más mantenimiento a este juego que a Red Redemption 2 o Red Redemption 2, le dieron banda a ella. Es verdad. Porque eso tiene un chorro de eventos. Parece que la gente hizo todos los eventos después del otro juego. Ella es el único evento que meten a Red Redemption 2. ¿Dónde? ¿A P? De los... De los... Michael, tú tienes que ver el hueso en ese juego. Esto está robo, hombre. A mí me gustó, hombre. Está robo. Ah, sí, pero lo dieron dos, y acuérdate, en el baño también. Lo dieron gratis. Ah. No. Viab... ¿Tú viste eso? Estoy en la casa. Yo tu toque el tingo. Oye dice iniciar el golpe final loco, o sea esto era la preparación todo ¿Le vimos? ¿O tiene miedo? Ya los invité, los invité, ya los invité ¿Cómo? Ser dominicano y contar con el apoyo del público de Puerto Rico es un honor para mí So, este tema se ha dedicado a la isla, al canto, en cinco islas ¿Va a aparecer lo van a hacer, no? ¿Oh? Oh, espérate ¿Yo le di? ¿Yo le di? ¿Y qué fue? ¿Tú no me dejas seleccionar, no? Espérate Estoy tocando, maricón Hermano, una sepola por la invitación en el sobre, hermano mío ¿Para qué sobre, diablo? A la cruz arriba, dale, muchacho Ay, Jesucristo Correo Decken Aquí dice socio ¿Se quer qué? Oye Estoy llamando, Vic Ocupado Opa Y que le di a la cruz para arriba, en el sobre Ay, madre No era en el sobre, buen maricón Veli ¿Verdad? ¿Quiere decir, imagínate? ¿Ya duerme? No es otro pollito, di que sirviéndolo a Cristo Esperamos, papá ¿Para esto está con un chocolate? Esperamos, papadero, eso es un pa Yo tengo el Ligao, iniciando sesión. Eh, llegan los triggers, dije. Llegan la gente, dije. Yo fui de Cabrile, dije. Pan, que lo que. Le veo un puertado. Un puertado. Un puertado. Un puertado. Ah, John Percival. Coño, aquí está igual. Ya, sí. Está bueno, sí. Un puertado. Un puertado, urgen. Como si. Un puertado. Un puertado. Y quién es ese, que está como demoriado. ¿A que tú me mataste la transmisión donde? ¿Por qué? ¿Para ver? ¿Y ahora me contigo? ¿Qué? ¿Y ahora me contigo mira? ¿Se cayó? ¿La transmisión mía? ¿Oye? ¿Y ahora? ¿Se cayó? ¿Se cayó? Bueno, empezó la repartidera ahora Mira, muchos cuartos a mí, yo quiero mucho dinero Quítame el dinero a mí, de mí Exacto, quítaselo a el todo y a mí dámelo todo Ah, pues yo no estoy aquí, marico Ah, pero tú qué Choggy ¿Qué? Que le quites todos los cuartos a él, dice que él no quiere dinero, que él está rico Y dámelo todo a mí ¿Está bien? No, el mínimo son 15 No, 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 no me dé 14 El c**o de mani Te ha toqué abajo Te ha toqué abajo Aquí está, 35 y 35 Y tú y Michael, 15 y 15 ¿Cómo así, maricón? ¿Qué? ¿Y no se puede encerrarme, Eduardo? No, no se puede, no No, no se puede, no Ponlo en 15 a él y ponme en 30 mil entonces ¿Qué? 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 Señor, el golpe es mío, yo tengo que coger los 5 más No, 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 no A mí ponme 35 No, eso no se sale, bucho Yo quiero dinero, no tengo cuartos Alto Ya, blote, no se puede ponerlo como más equitativo, lo que se pasa Quítame la de este tipo Que no se puede Ven, yo le voy a poner su cual de ustedes 30 y 30, 25 y 15 ya Nos fuimos ¿Qué? 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 Pero dice que yo estoy transmitiendo todavía aquí, lo con el play A mí me sale Deja de tú lo que eres buena, loco No, ok Si, se cayó la transmisión, es verdad, loco No, poquitido Ehhh ¿Acertamos ya? No me quedo No Pero venjita Es seco que tu infieres Uhhhh ¿Qué? ¿Cuántas veces se que le van a dar a continuar el del día? ¿Y qué hago que es mi loca? Ah, está loquísimo Ah, ok ¿Para que esto es de partir a pie? Ah, ok Ok Nos vamos a matar igual Vamos a matar igual ¿Dónde vamos a ir? Vamos a matar igual ¡Taticar tierra! Ah, pero es verdad que hay que cambiar la base Yo soy el piloto Creo que yo soy equipo de tierra No me dejan de Equipo de tierra ¿Tú no sabes qué es lo que es el equipo de tierra? Ustedes dos son equipo de tierra Taticar el tijero y yo soy el piloto Equipo de tierra, me voy con el igualito que el ya Vehículo, duque, carbón, qué es El y... ok El vehículo nunca está abajo ya Ya Bueno, fui Taticaba con un audífono ahí Parece un dj Pero tú también tienes Eso es que caminan como gambados Yo no tengo Vámonos, vámonos antiguo, Daniel Yo no voy contigo El diablo, Daniel El diablo, Daniel El diablo, Daniel Pero Daniel lo tiene el diablo No, Daniel Yo no me voy contigo Yo me voy a matar Yo lo presenté Daniel va al alquiri Mira Ya te va al alquiri Ok, miralo aquí Se va a multe de ahí, ¿no se va al motor mío? No No Vamos, Daniel Vamos a hacer una carrera Que llegue del último pájaro Vámonos Y ya me dejan atrás Si no vago Vamos a empezar la avenida Y además yo no sé dónde voy Daniel viene, pero rajado Yo, yo confío en que se va a estrellar antes Antes del chocarme Porque es lo que Ya, pero se me debarato el carro Jejejeje Michael Michael Jejeje De todo el medio Ay Diablo, dale Vine ahí, Dios mío Mira Los carros mío como que no corren Yo no sé qué maldita Vámonos No, maldito carro Mira, mira Me empujó Ay, perdón Que güey El carro a su vez Chocando a todo el mundo A su vez Bueno, que yo veo el último pájaro Y yo veo el segundo Jejejeje Mamá, güey No, dicen que no, por ahí Ay, yo coger por donde no era Mira, eso no vale Se 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 ¡No me digas! ¿Sabes? ¡Claro! Llegaron, así no valen Meri, cogí de nuevo por donde no era Yo vi que Michael salió volando Yo me tiré porque quedó la antena y yo cogí un atajo ¡Uy! Pero este carro es mierda, se va a meter ¡Diablo! Chacho, debe estar allá feo ¡Oh, ahí no! ¡Venga, te aportes a ver por donde no te veo, porque yo no veo! ¡Dájame ver! ¡Mira eso! El carro es medio emplotado ¡Ay, Dios mío! El carro es medio dañado ¡Dios ché, el piloto del Valkyrie, verla! Creo que el Valkyrie ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Prepare un helicóptero! ¡Mira! ¡Acidente! ¡Dueño de editoria telefónica! ¡Mi padre! ¡No! ¡No, hijo de culazo! ¡Mira cómo da la vuelta! Este perro ¡El carro mío no sirve para estar metido en este terreno, loco! Mira, se ve flotar. Ay, jesús. Digo que va a ser un maricón. Tengo cuatro horas atrás. Ah, maricón por cuatro va a ser tú. Sí, sí, es verdad. Mira ahora, pero yo estoy... Ay, Dios mío. Mira, hasta hacer maricón. Ay, Dios mío. ¿Por qué no viene esta vaina? El carro viene contra de Belán. El carro viene contra de Belán. El carro viene contra de ese hermanito. Mira, mira. ¿No? Llegamos. Yo no. Ahora que me falta. Ahora que me falta. Yo cogí tres veces por menos ahí. No, te callas. Ay, 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 ay. Ay, pero... Ay, maricón, está alocado. Está alocado aquí, ¿no? Pero ya voy a buscar ya. ¿Qué hay que faltar? No. ¿Qué hay que faltar tú lo quejas, Michael? No estoy viendo. Michael, pero vayan a buscar a Michael, señor. No, Michael. A Michael lo ves que hoy no pasan a buscar el helicóptero. Mira, se tiró. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, Dios. Llegué por fin. Ay, diablo. Estoy aquí, estoy aquí. Yo soy el astillero. Vamos a ver. El piloto de un helicóptero no puede disparar armas. El copiloto... Ay, ¿qué fue? El copiloto puede llegar al helicóptero de las damas. El pasajero de los asientos de atrás puede manejar las ametralladoras montadas. ¿Cómo se cae? ¿Cómo se cae? No, 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 no. No, 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 no. Subete al lado de mí. Que tú eres quien maneja los misiles. Ven, ven, ven. Bájalo eso. Como yo me cambie? Pero era usted. El artilleros que maneja los misiles. Ya. ¿Para allá? ¿Tienes sueño? No, sí. ¿Tienes un chido? ¿Dónde? Espera. ¿Qué papá? ¿No me quiso? Para la izquierda, Rafael. Está volando mal. Está volando mal. Para la izquierda. ¿Tú no quieres, mamá? Es un nalí. ¿Qué tal? ¿Tú estás vivo? Ya. Ya, vámonos. Estoy en vivo ahora. El fuerte. Daniel, el mejor soy yo piloteando vaina aquí. Llega detrás de mí. Ya, dale. Baja, baja, baja. Tomá. ¿Eh? No, no te lleves. Baja, lo más otra vez. Oye, ahora proba acá. Destreza, mera. Confianza. Chispotearo. No, no, no. Es verdad, porque yo soy piloto. Lo que estoy juego, el piloto. Lleva el equipo a la zona de azalte. Llega como que se aterriza. Y aquí hay que aterriza. Este es de barata a tiros. El rompía a tiraya. Vamos a matar gente aquí. Oye, ¿está en la zona? ¿Abandona zona? Tienen que tirar, eh. Yo lo... Zona de azalte. Dame, yo subo y espérate. Ay, mamá. Yo tengo paracaídas. Yo no sé. Mira el amanecer, que es heavy, ¿se vení? ¿Dónde está? Está nocheciendo. Está en la noche sola, entonces. Ya, aquí está bien. No, ¿tú consciente? Yo no confío en mí. Es más, compadre. Pírense. 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 ¿Y cómo se abre el paracaídas? ¡Puera, chocada! ¡Se mató! ¡Dial, Valkery! ¡Puera, Valkyrie! ¡Hay que ir! ¡Se me traicionó el paracaídas! ¡Everlyer también! ¡No! Yo creo que no sé. ¡Puera, chocada! ¡No, no, no! ¡Everlyer se va aquí de nuevo! ¿Pero ustedes tienen paracaídas? ¡Sí! ¡Hay que... ¡Baja por la playa, bro! ¿Y cómo es la pavente, entonces? Creo que ha tenizado las... ...por un lado. Claro, pero esto se ve más bacano que en Call of Duty. Me maté como un perro. Nos voy a esperar. Tendremos más para acá y después, claro. Se ve bacano, ¿eh? Ya, pero este muñeco corre como una idiota. Corre, compadre. Me maté de nuevo. Ay, 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 ay. Ya, está aquí. ¿Quién está? ¿Te encanta? Oh, yo estoy aquí. Está ahí. ¿Lo fuimos entonces? Espera que el equipo entre el Darker. ¿Pero cómo entonces? Ahora sí. Lleva a ver qué pasa. Ve a la zona de salto. A la zona de salto. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Para la izquierda! ¡Para la izquierda! ¡Para la izquierda! ¡Para la cámara! ¡Ay! 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 a perder no ve 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 pero no ustedes se tiraron y la vaina dijo que vaya al Valkyrie yo creo que ahora no vamos a ir a 9 ahora mira tu copiloto esta manejando la metralladora del helicóptero pero si no no ah porque la tica mira la tica del helicóptero la puerta ya si ya me la abrió la puerta y entonces que hacemos ahora abandona la tica no lo entiendo vamos tirando a ver vámonos que un día sin miedo deja vete con paracaídas vuelve a decir la misma vaina deja tu laboratorio vuelve al Valkyrie vuelve al Valkyrie eso esta como bugeado están tirando y que me estan tirando lo que explota todo yo explota todo yo voy se explota el Valkyrie se explota el Valkyrie y ya lo voy así y ya lo voy a buscar y ya se van a hacer y ya se van a hacer y ya se van a hacer chido que Fonsito Fonsito no no sabra como va a hacer esta vaina jajajajaja A ver, lo va a matar Sube, Daniel ¡Exculpe! Espera que le quede fuerte el bar, a decir en medio No hay otro punto en el barco Vean hasta el salto, pero hay pie en salto en el de la que está aflata Grabe, sube para allá arriba Si es, no será Sube alto, los pobres ¡Mira, Diana! ¿El sumaje? ¡Ah! Dime, Diana Mira, Diana Yo estoy ocotada, Diana Ya, ya... Ponte arriba el punto ahora Espera, pero... ¡Dial! Dice que baje la flecha No... Pero es ahí que nosotros tenemos que tirarnos en el punto Nosotros dos ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Espérate, sí Salta, vamos Mientras el equipo se lanza Espérate, espérate Manten... 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 No... No... No, tú no... ¿Tú lo abrí el parque de ahí? Él lo abrió Yo lo abrí ¡Manten... Dice que... Dice que... Que mantenga la altitud Pero hay un punto por ahí ahora, hay otro punto. O ve para allá papi. Tiraron un enveje. Voy bajando ellos ya. Pero hay uno que va a embarcar ahí todavía, espérate. Nosotros dos. No vayas de loco, fuérate. ¿Ya estás caído loco? Loco, pero tú sí es complicado de pilotear. Estoy casi muerto. Era romántico. Imagina que tú y yo, un helicóptero lo ponía arriba. Digo que viene de la tarde y será así. Eso sí, que da más vueltas que un trompo este maldito baño. Mira por donde andamos. No, 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 no. Ay, 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 ay. Si es que es como yo me emparto los pies ahora mismo. Bájate, Marcón ahí. Mira ahí. El diablo, qué maldito. La visión nocturna. Mantén la atitud mientras el equipo se lanza en paracaídas. Vuelve al panel de control de la puerta. Está dedicado, viene gente. Dice, permanece en la zona mientras entran en la instalación. Me ríen, capaz de ver, cuando conozcan la fuya del lado. Y como ven, se nos abre. De la cruz para la derecha. No, no hace nada. No hace nada, mira que si te sale. Ah, vuestra, hay que flotarlo, hay que flotarlo. Están flotando. ¿Puedo? ¿Puedo? Mira, debatirle un misil hecho para otro Eh, ¿qué haces? ¡A ti que viene gente! ¡Ahí viene gente! Yo, viene yo ¡Déjate que no lo veo! ¿Están en la puerta ahí? ¡Déjate! ¡Qué fuerza, loco! Acuérdate que yo no sé, esta vaina está como abajo Abajo, abajo de nosotros está en un camión Bueno, fuera a mí Yo no puedo apuntar así, loco La torreta está abajo, tiene que subir ¡Cuidao, cuidao! Sí, ahí sí, ahí sí A la izquierda de nosotros A la izquierda de nosotros, a la izquierda de nosotros En la puerta ahí, mire, a la izquierda A la izquierda, a verlo ahí Me voy a entrar allá por estar bajando No hay nada, eh Tírate más alto Diablo, hay un viaje Diablo, loco, pero yo no me puedo llenar No salgan, fuérate El L1, la cruz para arriba, dale Chaleco y es nada La vida te sube Diablo, que incómodo, loco, esta vaina El otro está oscuro aquí El diablo, 3 de Rambo Diablo, el mejor piloto yo soy, loco Dori, ¿cómo estás haciendo? No hay un helicóptero Este es el catarroneo Cada dos puntos están en el cuadro para que Así no tenga la bala El helicóptero de frente What the hell? Vete un malito por ahí afuera, loco Dígame la jipeta, la jipeta de nosotros ahí Un malito, un malito ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ven aquí Seguí, no estamos en el camino No, 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 no ¿Qué fue? Vete un malito El arco El delante Quiero ver El helicóptero viene en el Al paso, ¿vale? Me estaba poniendo a salir Con el helicóptero, nada Saltan munición Es un malito Oh, mira Yo no sabía ni qué me ponen a blindar en el barco limitado Uy, subí ¿Dónde está? Abajo, abajo, menos de frente No, no voy, este es un guardia rano, en verdad Vamos a dejar morir allá dentro ¿Tú? Esto es que le diste para ganar eso Uy, lo suoné Hay dos puntos Gente Vean nosotros Vean nosotros ahí, di la vuelta A la grupo a la derecha El helicóptero me está tirando, espérate Sube, sube, el helicóptero, sube A la grupo a la derecha, hay presiones Ah, parece que al mismo tiempo, vale No, no, dale Una, dos, tres Tres Este es para la puerta, este, para la puerta El helicóptero me agarró Funcionó, funcionó, pero está ocurrido Ahí está ahí otro de frente, está locado Tumpo el pájaro maricona Está robando los datos Uy No, no No, no No No, no 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 Ven por aquí Ahí se va, se va El tiene el desplazador Cuidado El helicóptero, de frente Señores, están durando mucho, miren caminos El helicóptero, el helicóptero, el helicóptero, de frente Ahí están mirando, ¿estás vos? No, vehículo, yo Está ahí, vehículo de frente Ponte el agua Ponte aire, el respirador, para los jóvenes ¿Cómo digamos? Ah, ok Pero esta cosa está ahí Vamos a seguir el mapa Vamos en el mapa Es para abajo Ah, como tres ¿Cómo lo metemos para abajo? De frente, Joe El vehículo No me acuerdo Al R1 Es para abajo, mira Y bien, a dónde está el japeh Y bien, a dónde está el japeh Vága, vága Vága, vága Vága Hay dos vehículos Aquí afuera Ahí hay ee Hay 3 ee Ahí va acá Por el túnel Entra por el túnel En la barna la salva, y en su ritmo Oh, miralo ahí ya Oh, ya lo vi, ya lo vi, ok, ya murieron 100% barcados, ¿verdad? Mierda, se va a caer hiperador ya ¿Que se te va a acabar? Diablo, a ver Mierda, pero yo puedo ver yo la cámara tuya Ah no, queda otro, queda otro coño A mi me quedan tres Parece que se ponen automático Ah no Ah no, tengo 19, la suerte Te voy a asustar a ver ya Diablo, por el parking del mundo que no va Mierda, me dieron 40 puntos de vuelo Hubiera sentado un carrito aquí mejor Era ahora Es más fácil Volar loco ahora, pilotear la vaina esa Ahí como me lo pongo, se me está acabando ¿Cómo se pone? Tú lo tiramos, te dice cero Me está tirando yo, me está tirando No se pone solo porque si no, pero eso lo compra uno No se pone automático Se pone automático Hay gente, hay gente agachado, por ahí gente agachado Búcalo Dice el control, esperando el tu tiro Dice el 3 Ah no, si se pone automático Si, pero el diablo Mira, mira, la izquierda, la izquierda La izquierda abajo, abajo Mira ahí Arriba que está, sube Por ahí Ya me dieron un tiro a mi Y lo Ya, espérate, me vamos a matar Más o menos que hacer ustedes van a acabar esa vaina por ahí Oye, lo que no te levantamos aquí Un rato A ver, le salimos ya Dale, dale ahí que yo lo hago de ahí Sigue también ahí A la pregunta de sal al túnel o al playa ¿Qué fue ese? ¿Y qué te tienen que hacer? Lanza la bengala ¿Cómo es? Dice abajo, loco Vamos a ver ¿Dónde está la bengala? ¿Tú quieres bengala? Depejado Ahí está ¿Cómo es? ¿En la pistola? Se la tenga Vamos a ver si se la ve Se la ve Oye, tengo una Tira la bengala Tira la bengala Tira la bengala ¿Y dónde? ¿Tú la ve yo? Estamos aquí abajo En la playa Pero tiene la bengala pa' arriba Se la pa' el 7 Tira la bengala Pa' arriba, pa' arriba Oh mira ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Nos vamos a hacer un fielte carnaval entonces Ya, pues llega al lejos pa' arriba ¡Ay! La bengala ¡Aaah! Tira pues Tira, mira ¡Y cómo se! ¡Eso! ¡Dire uno mal! Mira que bacano, loco Yo soy el mejor piloto ¡Ay sí! Mira, los artificiales ¡Qué chulo! ¡Tú vas! Tú vas a hacer la ametralladora Porque yo creo que va de bobo ahora Canal, dale, dale, dale Venga, tú a tejer, dice Vamos a tumbarlo con los viziles Que es más fácil Creo que se acabó ya El unido de cualquier unidad en la red de su perfil Vea el punto del encuentro Ahí viene un helicóptero Viene un viaje Y para, pensa Yo voy a ver que yo puedo acceder El diablo El diablo No, ya no le puedo dar ese helicóptero ¿No? Yo estoy ahí, ya lo estoy mirando Ya, pues así que yo soy más malo En la red de su perfil Hay que volver también un kilómetro así Lo que estoy tratando de... 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 de que van a misiles Que estoy... Ya que está el izquierdo del helicóptero de mí Yo estoy a la derecha Ya lo ahí Pues eso es lo que te he evitado ¿Dónde vi algo está? ¿Por qué no se ve? Dice que yo tengo uno por aquí, pero no lo veo No, 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 no. Atrata de la alerta, Tika, voy a subir. Ya, me lo lleve ahí. No me lo lleve. Es parte de tiro. Después. Va, es que tiene que bajar un chismato, ¿sabes? Ya, ya. ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Bueno, venga acá, disparale! ¡Párenle! Yo lo estoy parando, ya ravi. Cuidao, cuidao. Tírala yo, tírala ahora, tírala ahora. Van de frente. Me fue el otro ya. Tira el otro ya. Me he dado uno, me he dado dos. Dale. Es que eso explota, mira, antes de llegar. Mira, mira ahí, mira. Eso tiene el gato ahí, Josué. Él es con un metro. Es un mazo que está botando ese helicóptero. Todo me incitado. No, no, no. Es un mazo que está botando ese helicóptero. ¿Quieres ser pagado, no? Eso es lo que era lo que era. No solo un disparo y la explosión. Estás haciendo una misión por los 150 mil dólares. Oh, ojalá, ¿no? Vamos a ver si el bandico. Es verdad. Esto era la explosión ahora mismo. Yo no sé cuándo es que era. Mira el punto amarillo allá. Ay, ay, ay. Ay, pero un tipo caminando por ahí. No, no. No, mira, cuidado. Ahí vamos a la misión. Ahí vale. Dando la vuelta, mi hijo. Mira, nos dejaron un carro aquí. Ah, no, hay dos gente. No explotó, no explotó, no explotó. No. Ay, Dios mío. Ustedes saben de pilotaje. Ustedes saben de pilotaje. Ustedes no saben de pilotaje, señor. A mí me sonríe. ¿Y qué fue lo que ustedes fueron a buscar ahí adentro? Ay, qué periódico. ¿Cuándo ya? Michael entró ahí, acabó con tú y no sabe qué fue lo que fue a buscar. Ah, el disco duro, sí, verdad, que estábamos hackeando la baña. A ver, a vos solo dijiste tú porque yo lo vi. No, yo lo vi cuando lo estabas hackeando. ¿Quién fue que lo cogió? Él. ¿Eres tú, Michael? ¿Eres? No, no fui yo. Es verdad que te pones bobo a ese. El mejor de nuevo que dejo, güey. No, es 145 mil pesos. Me dieron 236 mil pesos de ciudadano. Güey, limpio. Diano, mira aquí, mira. Yo. Es tú, mané. Nadie muere. Nero total. Me dieron... Hijo de puta. 380 mil. Me dieron 380 mil. 380 mil. A mí también. Ay, un guapo. Ay, un chaco. Guata. Bárbaro. No, tío. Alguien. No. V Δ. ¿Vos? Ah. Ay, para mí en el strip play. Se le salió el bimbolo, jajaja. En el strip play. Ay, mi gente, me quité el agua mañana. Ustedes saben. Tómalo, cuarto perra. Un avión no tiene nada en el banco, loco. Tómalo, cuarto perra. Si talento con el vertical y corporal traendo el hambre ahí como capital. Leasановamente visit条��는boroughgigglese,